Vamos. Buenas tardes, Vallecas. Buenas tardes, compatriotas. Gracias, gracias por estar aquí, porque sois unos valientes. Y esos cobardes pensaban que no ibais a venir. Han fracasado, igual que van a fracasar el día 4, porque son unos cobardes. Y vos, no es compatible, porque nosotros no tenemos miedo. Y no lo vamos a tener nunca, gracias, valientes. Hemos querido empezar la campaña en Vallecas, sí, porque también son nuestros barrios, son los barrios de todos. Y tenemos derecho a estar aquí. Y no nos van a amordazar, no nos van a quitar nuestra libertad, no nos van a quitar el derecho que tenemos a estar también en estas calles, a discrepar, a disentir, a tener una opinión, porque nosotros creemos en la libertad y porque estamos en España. ¿Qué les gustaría a estos que estuviéramos en otro sitio donde se amordazara y no se dejara hablar a los que piensan como ellos? Hoy estamos aquí para defender precisamente a los barrios que lo están pasando peor, porque sabemos que en estos barrios, en estas calles, es donde se están sufriendo más las crisis, las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Sabemos que en estas calles hay muchos comercios cerrados, sabemos que en estas calles las familias lo están pasando mal. Y mientras, la izquierda caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado! ¡Son unos traidores! ¡La izquierda caviar está lejos de aquí! ¡Ya no le preocupan los trabajadores! ¡Ya no le preocupan los pequeños comercios! Esta izquierda que se ríe del pequeño comerciante, esta izquierda en que tenemos a un candidato que se ha atrevido a meter en sus listas, al líder de los manteros, al líder de los manteros, para reírse de todos los comerciantes, para reírse de todos los que os ganáis el pan todos los días con el sudor de vuestra frente, para aquellos que han estado 40 años cotizando, pagando impuestos, ¿para qué? Para que luego venga esta izquierda a proteger a las mafias de Ocupas, para que luego les quiten sus casas, para que luego salgan a sus calles y se encuentren las bandas callejeras que protege esta izquierda, para que luego sean víctimas de las mafias de narcotráfico, para que luego tengan a sus hijos enganchados a las casas de juego, que protegen a estos de la izquierda. A todo esto viene a combatir Vox, todo esto es lo que viene a hacer frente Vox. Vox viene a hacer frente a esta izquierda totalitaria y vamos a hablar con libertad y vamos a protegeros y venimos a proteger Madrid y venimos a proteger a los madrileños y a protegerles también para que todos los recursos públicos estén para lo que de verdad importa, para la sanidad pública, para la educación, para la emergencia social, para lo que los está pasando mal. Hay que desmontar el despilfarro político ineficaz. No nos hacen falta 136 diputados cobrando todos los meses en la Asamblea de Madrid. A la mitad nos sobran, nos sobran. No nos hacen falta 13 consejerías, con 7 nos sobran. ¡Fuera! Ya está bien del bienestar de los políticos, ya está bien del bienestar de los que solo saben mirarse a sí mismos. Es la hora de buscar el bienestar de los españoles. Hay que devolver a las familias, hay que bajar los impuestos, devolver sus ahorros a las pymes, a las familias, a los trabajadores. Hay que proteger a la familia sobre las leyes ideológicas que aprobó el Partido Popular que adoctrinan a nuestros niños. Hay que hacer un plan de vivienda social para nuestros jóvenes que no pueden acceder a las viviendas, para nuestros jóvenes que tienen derecho a poder prosperar. Y a todo esto, y a todo esto ha venido Vox. Vox es la alternativa a esta izquierda totalitaria. Vox es la alternativa a la sumisión. es la alternativa de lo que tenemos en la izquierda. ¡Vox! ¡Libertad! ¡Y dignidad también! ¡Y dignidad! Porque sin dignidad no hay libertad. Y necesitamos la dignidad de una buena vivienda, necesitamos la dignidad de un empleo, necesitamos dignidad de poder abrir nuestros comercios, Necesitamos la dignidad que te da poder ganarte el pan, que es lo que no nos deja Sánchez con sus restricciones. ¡Basta ya! Tenemos que salir adelante, tenemos que salir adelante. No podemos más. Venimos a ser la alternativa a la izquierda, venimos a ser la alternativa frente a la sumisión de los demás partidos que se agachan ante el supremacismo de la izquierda. Venimos a ser la alternativa para que recuperéis vuestra libertad y vuestra dignidad. Y por eso yo os pido vuestra confianza, os pido vuestro compromiso, os pido el voto seguro, que es el voto a Vox. ¡Gracias!